Hola amigos sean bienvenidos a la tier list de los luchadores cósmicos Una de las clases que tiene mas luchadores dentro del juego Y pues bueno hay una gran variedad de luchadores tanto buenos como malos Y pues pasemos luego luego ya a la ultima posicion ya se la saben ya lleva medio osito Vamos a comenzar con los luchadores que pues al menos yo considero muy pero muy malos Y pues comencemos con Groot ya saben que no tenemos que hablar mucho de el Groot es muy malo desgraciadamente es de los peores luchadores De hecho hasta para jugar en arena es aburrido casi nunca tiene daño ese Osea no tiene daño Groot y para terminar una pelea te demoras demasiado Así que la verdad que esta clase puede ser sorprendente o pueden ser muy malos O pueden ser muy buenos Ok pasemos a Iron Man Superior Iron Man Superior es un Iron Man que era muy utilizado de hecho Posiblemente algunos no lo recuerden pero este luchador era muy pero muy utilizado Cuando no tenías a Iron Man clásico el luchador tecnológico Iron Man Superior definitivamente era bueno Si a pesar de que lo tenemos aquí era bueno en su momento Porque por su regeneración había muy pocos luchadores que ignoraban la regeneración No existía la maestría de asesino que reduce la precisión de habilidades Entonces casi siempre te curaba 50-60% de vida Y si te lo topabas de defensor igual se curaba Entonces era muy común tenerlo en un nodo de espinas Y vaya que era problemático ahí Pero de ahí en más ya obviamente hoy en día No sirve para nada Nada más un pequeño Les reviví un pequeño recuerdo Si es que ustedes jugaban desde el 2015 aproximadamente 2016 Desbloqueé un recuerdo de ustedes Bueno ahora pasemos al siguiente luchador Capitana Marvel Capitana Marvel es muy pero muy mala también En su momento también fue buena obviamente Pero estamos hablando de hace 6-7 años Entonces no es una luchadora que te pueda ayudar en algo más que en arena Y pues sí Pasemos con la otra que es Miss Marvel También Miss Marvel no sirve casi casi para nada Más que para arena Es una luchadora que pues sus habilidades son simples Al igual que la otra capitana El especial 1 Especial 2 Tiene algo de daño Son decentes obviamente Mejores diría yo que Groot obviamente Pero la verdad sus habilidades no tienen nada para Para pues ahora sí que Otorgarnos ¿no? Bueno Otro luchador Que podríamos poner tal vez en esta posición Ok Posiblemente Posiblemente Drax Drax también es otro luchador Que pues No recuerdo si ya fue mejorado Creo que no Deja unas cuantas hemorragias Ganas un poco de furias Pero la verdad Ayer más no tiene nada No tiene ninguna habilidad de regeneración No tiene un daño masivo Es un luchador Completamente Básico La verdad Bueno Ahora sí Pasemos al siguiente luchador Yo creo Ok yo creo que ya terminamos Aquí En esta posición La verdad Vamos a pasar a la siguiente La siguiente Vamos a comenzar con Heindal Ok Heindal Es un luchador Malo la verdad Casi casi ya lleva Mediosito Pero lo único Que lo salva Heindal De no estar en la última posición Diría yo Que pues es que Puede llegar a ser Un poco problemático En defensa Sobre todo con el nodo global anterior No este Pero algunos Pero algunos de hecho Todavía lo están Utilizando en categoría 3 Categoría 4 Si no me equivoco Puede llegar a ser útil Tiene una Pero utilidad Muy buena Ustedes saben que Heindal le da sinergia A todo luchador Que esté con él En su equipo Prácticamente cuando vas a morir No mueres Y se te activa una ventaja Indestructible Entonces Te permite Vivir un poco más Ok Esa sinergia Es muy pero muy buena Esa Así que por eso Es que lo dejamos En esta posición Pero ahora si Como atacante No hace casi nada de daño Y si Prácticamente cuando lo llevas A la quest Es nada más Para la sinergia Bueno Pasemos a otro luchador Que al menos yo Pues considero malo Tanos Ok Tanos Podría ser fácil Ocupar fácilmente Esta posición De ya lleva mi diosito Pero pues no todos Pueden darse el lujo De tener un tanos Ok Hoy en día Es un poco más común Ver tanos De 4 estrellas Tanos de 5 estrellas Tanos de 6 No tanto Pero el de 4 y de 5 Ya es más común Tengo entendido Que tiene una sinergia Que lo puede volver Algo Algo Decente No tanto como dios Pero decente Pero aún así De ahí en más Sinceramente Tanos Es solamente Un luchador Trofeo Quedaban como premios Antes Hace años Ahorita ya Los puedes conseguir Al abrir cristales De regalo En diciembre Y hasta ahí Y hasta ahí La verdad Ahí en más En lo que a mi Respecta No es un luchador Que la verdad Te vaya a cambiar El juego Bueno Pasemos a la siguiente Posición Perdón Al siguiente luchador El siguiente luchador Que yo considero La verdad Malo Es Kamala Khan Kamala Khan Esperemos Y ahorita que ya está Saliendo su serie Están saliendo los capítulos Le hagan una mejora Tal vez No estaría No estaría de más La verdad Kamala Khan Puede llegar a ser Un luchador útil De hecho Hay una misión de Karina En la que se utiliza A Kamala Khan Y puede llegar A bajarse incluso Al campeón Sin embargo Para que tú puedas Utilizar Muy pero muy bien A Kamala Khan No es tanto De saber jugar Sino que Tienes que tener También un poco de suerte Y poder Eh Si Más que nada Jugar bien Obviamente Pero de ahí en más Si a Kamala Khan Puede llegar a ser Una pelea Que le cuesta bastante Y la puede llegar a ser Hay luchadores Que con el mínimo esfuerzo Lo hacen O sea Casi casi Jugando con los ojos cerrados Entonces La verdad Yo creo que esta es una De las pocas luchadoras Que yo creo que Podrían Podrían mejorar La verdad Y podrían mejorar Para bien Pero pues Eh Si por el momento Ocupa esta posición Otro luchador Que Bueno al menos Yo considero malo Eh Pasaría Fénix Fénix Es una luchadora Que si Cuenta con un prestigio Alto La verdad Alto Comparado a otros Luchadores En su momento Ella fue la top Número 1 En prestigio Estamos hablando De que era la top 1 Prácticamente Todas las personas Lo tenían Al menos Las que Competían Por gesta Eh De ahí en más Apenas salió Silver Surfer Por las La destronó No Y ahorita Ocupa como La posición 7 8 Tampoco es que Esté muy abajo Sigue teniendo Muy buen prestigio Pero de ahí en más Casi no es utilizada Eh A mi sinceramente Me gusta utilizarla En arenas Eh Yo creo que Eh Si a ella la mejoraran Y le pusieran un poco Más de daño Incineración Sería brutal Eh Porque puede llegar A ser útil Eh Fenix puede llegar A ser útil Sin embargo Con el nuevo meta La nueva Modalidad del juego Cómo se juega Qué luchadores sacan Que las nuevas habilidades Que sacan y todo La verdad Este es un luchador Outdated Y yo creo que Eh A mi En lo que a mi respecta Está muy bien La posición en la que se encuentra Así que Pues bueno Pasemos al siguiente luchador Que Eh Bueno Yo considero malo Eh Podría decirse Ok Falta 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 Uno Creo que me hacía Falta uno Ah si Eh La cucaracha Ok La cucaracha Y El walker Pues no vamos a hablar De la cucaracha La cucaracha Anailus Eh Saben que Puede llegar a ser Buen defensor Sin embargo Sus habilidades No son tan buenas Creo que fue mejorado No tiene mucho Eh Oh De hecho creo que fue mejorado Saben que Lo vamos a pasar a regular Y ahorita vamos a hablar un poco de él No se mucho de él Pero creo que fue mejorado Ok Eh Bueno Vamos a pasar al siguiente Airwalker Airwalker Se me hace un luchador Muy pero muy Fácil La verdad Eh No tiene casi daño A pesar de ser un heraldo De Galactus O sea Imagínense Eh Uno de los Eh Villanos más fuertes del juego Y Y vean nada más O sea Este Este Airwalker La verdad Todo el mundo tenía un hype Por él cuando salió Y al final Los terminó decepcionando Eh Yo creo que Este sería un Buen momento Para tal vez mejorarlo Porque Eh Airwalker La verdad que No impresiona Con sus habilidades Casi nunca se lleva Muertes en guerra Eh No es buen atacante No tiene mucho daño Hay luchadores que son Mejores que él Imagínense cuánto nos falta En la lista todavía Y Y yo los considero mejor Ok Bueno ahora si Yo creo que terminamos Con los luchadores malos Y ahora pasemos al regular Ok Eh Como les estaba mencionando Creo que Anailus Tuvo una mejora Eh Creo que tuvo una mejora Eh No vamos a indagar mucho Porque la verdad No he leído mucho Sobre él Pero creo que tuvo una mejora Si no fue así Pero Posiblemente una sinergia Eh Pero Pues al final Eh No 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 vi mucho de él No 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 he visto bastante La verdad Y Y Corríjame si me equivoco Pero yo creo que Podría llegar a ser un luchador Tanto malo como regular Regular porque pues bueno Es un Es un buen defensor A pesar de todo Es buen defensor Eh No le puedes hacer parada Nada más así Porque si Tienes que utilizar Pre lucha en magneto blanco O O tienes que hacer doble parry Eh Tiene imparable Entonces Puede ser un defensor problemático Pero de ahí en más Como atacante La verdad No lo veo mucho No No veo que la gente lo utilice mucho Ok Pasemos al siguiente luchador Ok Eh Bueno King Groot King Groot es un luchador Que mejoraron Igual no tiene mucho Eh Le incrementaron un poco más El daño Hace Eh Daño de envenenamiento Su daño de envenenamiento Puede llegar a ser un poco más fuerte De lo que era antes Eh Tiene una regeneración Una muy buena regeneración De hecho Puedes utilizarlo con suicidas Y terminar al 100% la pelea Sin embargo El daño Comparado a otros luchadores La verdad Eh Deja mucho que desear Hay gente a la que le gusta utilizarlo A mi en lo particular Yo la verdad No a pesar de su mejora Eh Sinceramente Comparado a otros luchadores cósmicos Deja mucho que desear A mi parecer Y bueno Ok Pasemos al siguiente luchador El siguiente luchador Que yo considero igual regular Eh Es el Spider-Man simbionte El Spider-Man simbionte Sinceramente Lo único bueno de su habilidad Porque él igual fue mejorado En su momento Es de que Ahora puedes Taquear demoliciones O sea Haces un golpe fuerte Golpe fuerte Golpe fuerte Y tu daño incrementa Pero de ahí en más Eh Nada más Sueludir Y ya No No es muy utilizado La verdad Yo creo que Igual podrían darle un rework A este luchador Eh Pero si Ahora si Pasemos al siguiente luchador El siguiente luchador Que Eh Considero también regular Podría decirse que es Vision Arcus Vision Arcus Eh De hecho yo lo tengo En rango 3 Eh En su momento lo subí Por prestigio Eh Ya no más Eh Ya no ocupa Dentro de mi prestigio Este luchador Pero pues Eh Puede llegar a ser útil Puede ser buen Defensor En una que otra ocasión Se lleva una bajita Dos bajitas Dependiendo ¿No? Dependiendo de quien pelea Contra él Eh Pero Eh Tiene unas cuantas habilidades Peculiares ¿Ok? De hecho Yo estoy a punto de subirlo A bueno Pero eh Posiblemente la gente No esté de acuerdo Entonces vamos a hacerlo Aquí en regular En regular Porque eh Tiene unas habilidades Curiosas ¿Ok? Eh Puede Hacer que el enemigo No eluda Porque Aplica lo que es Una desventaja De congelación Que no permite Que los enemigos Eludan Eh También Eh Aplica armadura Astillada A los robots Lo cual Anula las habilidades De él Es muy bueno Contra los luchadores Robóticos Sobre todo Que son tecnológicos Y tiene ventaja De clase Hace buen daño Con el especial 2 Eh Si combinas el especial 3 También luego Tienes acopio de poder ¿No? Etcétera Etcétera Puede ser un luchador Eh Promedio ¿Ok? Puede hacer las cosas básicas Puede hacerte una que otra pelea Tiene un daño Normalón Pero pues obviamente Comparado a otros Pues es muy Es muy malo Bueno Eh Eh Pasemos al siguiente luchador Ronan 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 Es un luchador Emblemático Eh Es muy utilizado Para peleas Específicas Como por ejemplo Peleas en la que El enemigo Gane un montón De ventajas Ronan Se beneficia De eso Siempre y cuando Este duplicado Y dependiendo Del nivel de duplica Es la duración Del aturdimiento Ok Porque recuerden Que Ronan Tiene esa habilidad De que si el enemigo Tiene muchísimas Ventajas Eh Tu haces un especial Y la El aturdimiento Dura una eternidad Entonces te da tiempo Suficiente para ciclar El especial Y mantener al enemigo Aturdido Durante toda la pelea Eh Incluso puede llegar A solearse peleas En el abismo Como por ejemplo Red Skull Es una pelea Que el se puede bajar Sin problema alguno Siempre y cuando Este por 200 Eh El Ronan Y pues te bajas Al Red Skull Sin tener que Eh Dejar de golpearlo Obviamente Y no te golpea Para nada Imagínense Eh De ahí en más Sinceramente Su utilidad No No sirve de mucho Solamente para Esas Ese tipo De peleas Y ya Bueno Pasemos al siguiente Luchador Que eh También considero Regular Vamos a ver Eh Thor Thor Eh OG Thor Eh La verdad Después de su nerfeo Hace como 5 años 6 años Ya no dio Mucho de que hablar Porque recuerden Que Thor Antes podía Subir las demoliciones Hasta 3 Y con 3 demoliciones Al enemigo Le quitabas Más de medio Millón de vida Prácticamente Con sus especiales Eh Fue nerfeado Obviamente Estaba muy roto En su momento Fue de los mejores Luchadores En el juego Ahorita ya no más El daño Prácticamente Está capeado O sea Está limitado Solamente puedes poner Dos demoliciones Y ya Y pues de ahí en más Si te puedes llegar A servir Para una que otra Pelea Pero seamos sinceros Cuántas personas De aquí Tienen a Thor De 6 estrellas En rango 3 Creo que ni siquiera Hay de 6 estrellas O si Creo que hay Hasta 5 estrellas No Si mal no recuerdo Mmm Luego me quitan La duda Lo dejan en los comentarios Y pues si Es un luchador Que a mi parecer Al día de hoy Es muy regular La verdad Bueno Pasemos al siguiente Luchador El siguiente Luchador Ok A quien podríamos poner Ok Al campeón Campeón A pesar de que Hay uno que otro Youtuber Que pues ustedes Ya saben quien es No lo vamos a mencionar Porque no quiero Que luego anden Diciendo que me cuelgo O algo Pero si he visto Uno que otro video De a el utilizando Al campeón Chavos No se dejen Llevar por todo Lo que ven A veces Son videos muy preparados Que llevan bastante tiempo Y pues si Puede llegar a ser Un muy buen daño Obviamente Campeón Requiere de sinergias También Y este Pero de ahí en más El daño del campeón Es muy regular Yo la verdad Cuando veo al campeón Lo prefiero ver Como defensor Y de hecho Él tiene una de las Pocas habilidades De que cuando está De jefe Se cura la vida Que ha perdido A lo largo De la pelea Entonces En su momento Pud Logró ser Uno de los mejores Jefes en guerra De alianza Porque Pues tiene esa habilidad Ok Entonces Para bajarlo con Magic Era súper complicado Creo que en su momento No había ni salido Simbiote Supremo Que Simbiote Supremo Lo hace Popó Pero si De ahí en más La verdad Sus habilidades Son regulares Pueden llegar a ser buenas Pero Requieren de mucho trabajo Ok Bueno Ahora pasemos Al siguiente luchador Que también Considero yo Regular Podría decirse Que Black Bolt Ok Black Bolt Rayo negro Yo creo que Para ser un luchador Bueno En los cómics Que es uno de los más fuertes Del universo De Marvel A pesar de que Lo mataron bien facilito En la película Si Puede Yo creo que Podrían mejorarlo más Hay una sinergia Tengo entendido De que lo mejora Un poco todavía más Pero Ya no más La verdad Es un luchador Muy outdated Yo creo que Necesita una mejora más ¿Por qué? Porque De hecho Black Bolt A mí me encantaba Yo utilizaba Bastante a Black Bolt Pero Pues Sinceramente Ya hay luchadores Mejores chavos Ya hay muy Muchos luchadores Que pueden Hacer más cosas Que Black Bolt Nada más Puede llegar a tener Un daño masivo Pero requiere De muchas cosas ¿Ok? Bueno Pasemos al siguiente luchador Siguiente luchador Que yo considero Regular Podría decirse Que Nova ¿Ok? Nova Es un luchador Que al menos Como defensor Es muy problemático Se puede llegar A conseguir Unas cuantas bajas En guerra también Pero como atacante No es muy utilizado De hecho Lo tengo en la otra cuenta En rango 3 Y la verdad Lo utilizo muy poco Sin embargo En el 1 contra 1 Es muy bueno ¿Por qué? Porque Nova Tiene un daño extra Daño energético Parecido al de Al de Hércules De hecho Que puede llegar a ser Un poco más de daño Pero No es para tanto ¿Ok? Solamente serviría Por decir Que te pongan En el 1v1 No de salvaguard ¿Ok? Que no puedes hacer Más daño extra Bueno Nova Podría hacerlo Y puede ser más útil Sobre todo Contra Luchadores que tienen Ventaja de clase ¿No? Que haría un poco más De daño Pero de ahí en más La verdad No tiene muchísima Utilidad que digamos Bueno Ahora Pasemos al siguiente Luchador Que también Bueno Considero Yo regular Sería Icarus ¿Ok? Icarus La verdad No tiene mucho Que salió De hecho Salió Para ahorita Con la película De los eternos Que salió Creo que en el 2020 2021 No recuerdo muy bien Pero No es muy utilizado De hecho No lo han exprimido Tanto Yo creo que Podría llegar A ser bueno Creo Creo que podría Llegar a ser bueno Si Se llegase a manejar bien El daño De incineración Que él puede provocar Es decente Tiene algunas habilidades Como defensor De que si puede Llega a conseguir X cantidad De De cargas energéticas Cada que haces especiales Le causas daño directo Al enemigo Prácticamente Entonces Puede llegar a ser útil ¿Ok? Puede llegar a ser útil Pero Comparado a otros luchadores Al menos cósmicos La verdad Deja mucho que desear ¿Ok? Bueno Pasemos al siguiente luchador Que Considero También Regular Sería Red Goblin ¿Ok? Red Goblin A pesar de que Puede llegar a ser Bastantísimo daño Sobre todo Con sinergias La verdad Al menos Yo no soy Tan fan Lo tengo también De hecho Lo tengo en rango 5 de 5 estrellas En su momento Lo subí para Defensor En su momento Porque ahorita Ya casi nadie Utiliza 5 estrellas En defensa A menos que Estés jugando En grado 3 Grado 4 Y más para abajo Pero de ahí En más La verdad Me gusta su especial 1 Y su especial 2 Son buenos Hacen daño Hacen un muy 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 Pero muy Buen daño Y de hecho Hay uno que otro Vídeo en youtube En el que pueden ver Que Red Goblin Puede llegar a hacer Bastante daño Pero de ahí en más No tiene Muchísima utilidad Dentro del juego Al menos No es un luchador Que te vaya a cambiar Completamente Todo el juego Ahora si De que vayas a pasar Todo el contenido Del juego con el La verdad Que no Y bueno Si Pasemos al siguiente Luchador El siguiente Luchador Que también Considero Yo creo Que regular Podría ser Carnage Ok Carnage De hecho Carnage Tuvo una mejora Hace poco O fue una sinergia No sé No recuerdo muy bien Creo que fue una Mejora que tuvo Hace como un año Yo creo Pero de ahí en más Chavos Para poder utilizar Bien a Carnage La verdad Es un poco Aburrido Yo en lo personal Si estuve Testeándolo un poco En su momento Y la verdad No me gustó En el sentido De que El daño Que conseguía No era No era muy bueno Comparado a otros Luchadores Entonces la verdad Que me decepcionó En su momento Y para ser Uno de los villanos Más emblemáticos De todo el juego De todos De todos los cómics Igual O sea Yo cuando era niño Veía las caricaturas Y veía a Carnage Cuando le tocaba Enfrentarse a Spider-Man Y con Venom Y todo Todo ese rollo A mi me daba miedo Carnage Ok Vean la cara que tiene Da De que tienes pesadillas Se te aparece Y da miedo Pero la verdad En el juego Meh En el juego La verdad No hace mucho La verdad Puede llegar a tener Muchísimo daño A hemorragia Eso si Muchísimo Pero muchísimo Daño a hemorragia Eso fue una de las mejoras Que le hicieron Pero de ahí en más No lo es tanto La verdad Bueno Pasemos al siguiente luchador Que considero Regular Creo que me hace falta uno Ok Vamos a poner Skrull Diría yo Skrull Es un grandioso Defensor Un defensor Pero muy Pero muy bueno En estas últimas temporadas Al menos en guerra Ha sido muy útil Como defensor Porque se lleva Bastantes bajas En ciertas guerras De ahí en más Como atacante Como luchador Que vayas a utilizar Para pasar contenido No es muy utilizado Tiene Unas cuantas habilidades Buenas Peculiares Pero Son más Como habilidades Defensivas Ok Por eso es que Ocupa esta posición De ahí en más Como atacante Sinceramente Yo creo que No lo vería yo Como Que una persona Lo utilice en guerra Y sea su prioridad De utilizar a ese luchador La verdad Que no Ok Bueno Pasemos ahora si Al siguiente luchador Que también considero regular Esta Muchachona Cersei A pesar de que La pongo como regular Podría bien Ponerla como buena Ok Cersei es una Defensora muy Pero muy buena También Activa Sus ventajas De desvío Puede llegar A desviar Todos los golpes Y no tener Ningún efecto En ella Cuando la golpean Cuando esta habilidad Está activa Se regenera Etcétera Etcétera Ustedes saben que Cersei es una Defensora Problemática Muy pero muy Problemática Tienes que tener Específicos Counters Para que puedas Bajarla Sin dar baja Y vaya que se complica Ahora como atacante También fíjense Que yo le veo potencial Al menos por lo poco Que he visto La gente No la ha utilizado Mucho Yo desgraciadamente No la tengo Entonces no puedo Practicar con ella Pero creo que ella Podría llegar a tener Buen potencial Como para poder subir A la posición de bueno No tanto como una diosa Pero si Posición bueno Así de que Ok Este luchador Es muy decente Y te puede servir Bastante para el contenido Del juego Ok Ahora bien Pasemos al siguiente Luchador Que No Ok Acabamos con la Posición de regular Vamos a pasar A la posición de bueno Ok Silver Surfer Silver Surfer Es el luchador Número uno En prestigio Es el que tiene Más prestigio Dentro de todo el juego Por mucho Por creces Supera al número dos Que es Doctor Doom Casi 100 puntos De diferencia Imagínense Es un luchador Que casi todas Las personas Que al menos Compiten para Quedar en buena posición En gesta Lo tienen en rango cuatro Incluyéndome Fue una de mis últimas De mis últimos Rank ups Que hice Y pues si Que tanto podemos decir De Silver Surfer Silver Surfer Es un luchador A pesar De que ustedes Digan Ah Es que solo es Para prestigio Pues no Mi cielo No Si Es bueno Ok El tiene Muy buenas habilidades Solamente tienes que saber Rampearlo un poco Es un poco aburrido Eso si Pero Para nodos Como por ejemplo Salvaguarda En el 1v1 Silver Surfer Es una muy buena opción Porque Porque el puede llegar A hacer daño energético Extra Ok Aparte de que tu puedes Controlar Que ventaja Quieres conseguir Acopio de poder Armadura O furia Entonces tu puedes Tener control Sobre eso Activar tus habilidades Cósmicas Puedes llegar a hacer Daño extra Etcétera Etcétera Te vuelves Inbloqueable No hombre Es un luchador Que la verdad Sinceramente a mi Me gusta Me gusta utilizar Sin embargo Comparado a otro daño Que pueden hacer Otros luchadores cósmicos Pues obviamente Carece un poco De habilidades Pero aun así Es un luchador bueno Que la verdad A mi me encanta Y me encanta utilizar Bueno Pasemos al siguiente Luchador Que yo considero Bueno Hela Hela Podría decirse Que incluso Es la diosa Del juego Ok Podría decirse Pero Al menos Yo la dejo Como bueno Porque Requiere de sinergias Ok Aun así Sin sinergias Puede llegar a ser útil Ok Puede llegar a tener Bastante daño Sin embargo Para que ella Sea una diosa Necesita sinergias Ok De ahí en más Tiene su habilidad Indestructible Puede O sea Que es como Inmortal Al final Una habilidad Parecida A la de Hércules Activa una Ventaja Indestructible Que no la puedes Matar Por cierto Tiempo Y pues De ahí en más Yo creo que Nada De hecho Se me había pasado Creo que la vamos A bajar Chavos Ok Creo que la vamos A dejar en regular Si 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 Porque Ella requiere de sinergias Para ser una diosa Vamos a dejarla En la posición de regular Chavos Ok Si 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 Una disculpa por eso Bueno Pasemos al siguiente luchador Ahora si Pato Venom Pato Venom Es un luchador Muy divertido Chavos Muy divertido Que si ustedes lo tienen Les va a encantar Utilizarlo No requieren Ni siquiera estar duplicado Para que pueda Conseguir sus cargas De persistencia Conseguir hacer daño Tiene una buena regeneración Dependiendo de la habilidad Que actives Recuerden que es un contador Que va Progresando Con el tiempo Que va avanzando La pelea Vas consiguiendo Ventajas aleatorias Ya sea Regeneración Furia Acopio de poder Resistencia Etcétera Etcétera Y aparte Que tiene su Sus habilidades tóxicas ¿No? Con su especial 2 Luego lo combinas Luego golpeas al enemigo Le haces daño extra Es muy pero muy útil Conforme Barça Avanzando en las peleas Puedes ir consiguiendo Cargas de persistencia Y pues ir aumentando su daño En general Tanto la regeneración Puede llegar A ser brutal ¿Ok? Es un luchador que sinceramente Es muy pero muy bueno Así que Si lo tienen Y no tienen ningún otro luchador Mejor que él Realmente les puede servir Para pasar bastante contenido En el juego ¿Ok? Y no requiere Y no requiere ninguna sinergia Bueno Pasemos al siguiente luchador Que también considero Yo creo Bueno Bueno Cool Obsidian ¿Ok? Cool Obsidian Es un luchador que también Con el tiempo Va mejorando Haciendo peleas Conforme va haciendo peleas Va ganando cargas de persistencia Que pues se podrían considerar Misiones ¿No? Que puede llegar a ser Bastante daño Tampoco es que requiera De sinergias Sin embargo Con sinergias Se vuelve mucho mejor Pero aún así Sin sinergias Puede llegar a ser Un luchador Muy pero muy útil Y puedes hacer Bastante daño ¿Ok? Pero bastante Bastante daño Sin embargo Lo dejamos en esta posición Porque al menos yo Considero que hay luchadores Que necesitan menos esfuerzo Para poder llegar A hacer el daño Que Cool Obsidian Puede llegar a hacer ¿Ok? Bueno Pasemos al siguiente luchador Que también Al menos yo considero Bueno Terrax Terrax Es un luchador Sólido Antes de De su mejora La verdad Terrax A mi parecer Era malo Sin embargo Con la mejora Que le hicieron Subió hasta Bueno La verdad En la posición De bueno Es muy pero muy decente Es un grandioso Defensor Un muy buen atacante En el 1v1 Te va a servir Bastante Yo desgraciadamente No lo tengo Pero Terrax Puede ser un Luchador brutal Recuerden que ahorita Él tuvo un cambio En sus habilidades Prácticamente Entre más Demoliciones Le dejes Al enemigo Más daño Le vas a hacer Cuando esté Cerca de él Es una máquina De matar La verdad Me encanta Me encantaría Tenerlo Para poder utilizarlo Más Pero si Para mí Ocupa Esta posición Más que Garantizada La verdad Porque Las habilidades Que puede llegar A tener Terrax En el momento De hacer una pelea Son brutales Bueno Otro luchador Que también considero Bueno Odín Odín Puede llegar A ser un luchador Muy pero muy bueno Chavos A pesar de que También Bueno al menos Cuando yo mando Odín Es más que nada Para dar las preluchas Porque tiene unas preluchas Muy pero muy buenas Unas preluchas De que no puedes Perder más de 18% de vida Por Por alguna Habilidad O sea por un golpe Que te hagan Es muy útil La verdad Es muy útil A pesar de todo Una vez Creo que incluso Me salvó de la muerte Una La prelucha De Odín Así que Vaya que Tiene muchísima utilidad Esa prelucha Y otras preluchas Como resistencia Al alto voltaje Etcétera ¿No? Bueno De ahí en más Él tiene muy Muy buen daño Chavos Es un luchador Que también Requiere de Tiempo Para poder Rampear Y pues ir Incrementando El daño Que él tiene Sin embargo Al menos yo No lo utilizo mucho Pero Si puede llegar A ser un luchador Muy útil Y la verdad Que puede hacer Un daño Increíble Ok Pasemos al siguiente Luchador El siguiente luchador Que también yo considero Bueno Podría decirse Próxima Midnight Ok Próxima Midnight A pesar de que Requiere de muchas cosas Completar sus misiones Una vez las completas Consigues un daño brutal Ok Uno de los daños más altos En el juego Los tiene ella Y el daño es brutal Prácticamente No hay luchador Que no pueda matar Próxima Midnight Siempre y cuando Cumplas las misiones Obviamente Por ejemplo Cuando vas a utilizarla En el reino de leyendas Que es uno de los De los pocos lugares En el que el daño Bueno El daño que tú puedes hacer No está limitado Tú puedes hacer El daño es infinito Por decir Si tu daño es infinito Puedes llegar a hacer ese daño Eh Si Eh Te puede hacer las peleas Muy rápido Ok Con sinergias Se vuelve mucho mejor Pero sin sinergias Igual las puede Eh Puede Puede llegar a ser muy buena Por ejemplo De que Eh Si te sale la misión De interceptar Completa las misiones Interceptando Derribando al personaje Haciendo especial Eh ¿Cuál era? No Perdón Haciendo paradas Ok Haciendo paradas Interceptando Y derribando al personaje Ok Son tres misiones Que tienes que cumplir A lo largo de la pelea Y pues Puedes llegar a hacer Bastante daño Es un poco aburrido Pero Eh Si es buena La verdad Eh Vaya que se merece este lugar Bueno Pasemos al siguiente luchador Que también yo considero bueno Es Venom Ok Venom es un luchador Muy pero muy bueno Eh Me encanta Utilizarlo Sobre todo Contra arañas Eh Prácticamente Venom Eh Bueno Tuvo una mejora Hace años De que Eh Anula Cualquier eludir De cualquier araña Prácticamente ninguna araña Puede eludir Eh Cuando utilizas a Venom Eh Y viceversa También ¿No? De que Estás peleando contra Venom Y usas un luchador Ara De Que es una araña No te deja eludir Bueno Eh De ahí en más Sus habilidades son muy simples La verdad Sigue teniendo la habilidad De que Eh Roba ventajas Y se cura Eh Convierte las ventajas En furias Con su especial 2 Y pues sí Eh Esa fue la La única Mejora que tuvo Que no No puede Eludir Tipo Spider-Wayne Que es de las Eh Las arañas Que más eluden Eh Ella no elude Para nada Contra él Y pues sí Es un luchador Muy pero muy útil De hecho sirve bastante Para bajarte a la Penny También Penny Parker Es muy útil También De hecho Contrarresta Muchísimas habilidades De ella Y bueno Ahora pasemos al siguiente A su compañero Venompull Venompull Eh Yo en lo personal No lo he utilizado Mucho Sin embargo Sus habilidades Se asemejan mucho A las de Venom También Y un poco más Posiblemente sea Incluso un poco mejor Que Venom Eh Pero para que suba La A la posición de Dios La verdad No lo creo Hay muchas personas Que también podrían Considerar a Venom Como un Dios Sin embargo Yo no lo veo Eh He visto bastantes Gameplays de él Y la verdad No me Eh Emocionan Tanto Entonces la verdad Eh Yo creo que es un luchador Bueno Sinceramente porque Eh A pesar de que Este luchador Antes era malo O ya lleva Mediosito Porque él tuvo Una mejora Reciente Eh De ahí en más Mejoró para bien Obviamente Pero no sube Al nivel de los Dioses Bueno No hablamos tanto De sus habilidades Porque les digo No lo he utilizado yo mucho Sin embargo He visto que tiene Mucho potencial Y puede llegar a ser bueno Ok Otro luchador Que considero bueno Gamora Ok Gamora Eh Es una luchadora Que ha sido Mejorada Como cien veces A su madre ¿Por qué es Gamora? Se preguntan Bueno Drax tenía razón O sea ¿Por qué siempre Gamora? ¿Por qué siempre Kabam quiere mejorar a Gamora? No hay año Que no mejoren A Gamora La han mejorado Le han cambiado De habilidades Es Ahora sí que Si en la película De Avengers Nebula Era la que Era Ahora sí que Ya vieron que Thanos Experimentaba con Nebula Y le hizo un montón De cosas La hizo sufrir Etcétera La verdad Creo que Kabam Se está vengando Y ellos están Experimentando con Gamora Porque le cambian Habilidades Le agregan Le quitan No hombre Ella es la nueva Nebula Pero de Marvel Contest of Champions Chavos Porque sí Que le han mejorado Y le han quitado habilidades Recientemente Es buena Ok Ahora Es más fácil De conseguir Sus crueldades Y sus furias Las consigue Rápido Y los especiales Hacen un daño Increíble Para que no expiren Esas habilidades Que ella consigue Las mejoras Solamente tienes que hacer Un golpe fuerte Y se renuevan Y listo Es súper simple De utilizar Hace un muy Pero muy buen daño Y hasta ahí Ok Bueno Ahora pasemos Al siguiente luchador Que yo considero Bueno Ángela Ok Ángela es Uff Casi subiendo Una diosa Pero Espérate tantito Ok Ella también Tuvo una mejora Recientemente En el que Hace un poco Más de daño Si Hace un poco Más de daño No he profundizado Mucho en sus Habilidades Sin embargo Sé de muy buena Mano Que incluso Llega a tener Inmunidades He visto Que Hay gente Al menos Enemigos Que la han llegado A utilizar Contra nodos Como Hazard Ok De que Cuando golpeas Al enemigo Recibes Una desventaja De incineración Envenenamiento Dependiendo De la que Está activa Creo que Ella es muy buena Para ese tipo De peleas No No he leído Muy a detalle Sus mejoras Que le hicieron Pero A mi Antes Ángela Me encantaba Era una luchadora Súper sólida Cuando conseguía Sus furias Y luego Combinaba su especial Y luego Conseguías Tres furias Llegabas a hacer Un daño brutal Sus golpes Casi Casi eran Críticos Garantizados La verdad Me encantaba Mucho A pesar de que También ella Tenía Su propia Regeneración Entonces Si antes Era buena Ahorita es Incluso Mejor Ok Bueno Pasemos al Siguiente Luchador Que también Yo considero Bueno Capitana Marvel Movie Capitana Marvel Movie Obviamente Con sinergias Podría decirse Que sube Como diosa Pero Sin sinergias Puede ser útil Tiene sus habilidades De que Haces daño energético Extra Ganas tu Indestructible Vas cargando Tus Bueno Guardas las cargas De persistencia Con las que Terminaste En una pelea Y comienzas En la otra Tiene daño Masivo Podría decirse Es muy Pero muy útil Te va a servir Bastante Sobre todo Si tiene las sinergias Obviamente Pero pues No estamos tomando En cuenta Lo que son las sinergias Bueno Otro luchador Que también Al menos a mi Me encanta Y he visto Uno que otro Gameplay De este luchador Que Ojo Esto está Posiblemente Pueda cambiar Posiblemente Pueda subir a Dios Pero por el momento Vamos a dejarlo En la posición De bueno Hulkling Wow Este luchador Vio un gameplay Amigos De una persona Que lo tiene En rango 4 De 6 estrellas O rango 3 No recuerdo Que rango era Pero mínimo Mínimo Era rango 3 La persona Utilizó Potenciador cósmico Ok Esto que quiere decir Que conseguía poder Con sus especiales Bueno Básicamente Lo que hizo El tipo Consiguió especial 2 Tiró su especial 2 Y lo cicló O sea Mató al soldado Invierno Como en 40 golpes Imagínense Obviamente Con potenciador cósmico Pero sin él Aún así Yo estoy viendo Por lo poquito De gameplay Que ha llegado A ver De Hulkling Que su daño Es brutal No tanto comparado A otros luchadores cósmicos Que todavía No hemos mencionado Pero Tiene potencial Así que si llegan A tener ustedes A Hulkling Exprímanlo Lean bien Sus habilidades Que creo que Podría Llegar a ser un dios Ok Podría llegar Podría llegar Hay que verlo Habrá que verlo Y que la gente Lo siga probando Y pues sí Así que si tienen La fortuna De tenerlo Pues aprovechenlo Y vean A ver si Realmente estoy En lo correcto O si solamente Se queda aquí En la posición De bueno Bueno Ok Pasemos al siguiente Luchador El siguiente Luchador Que yo considero También bueno Medusa Ok Medusa Recuerden que Esta luchadora Es súper vieja Del 2016 Yo creo Más o menos Ya de tener Sus 6 añitos O 5 añitos Más o menos Que salió Y aún así Sigue siendo Una Muy buena Luchadora En su momento Pudo haber De hecho sí En su momento Era una diosa Sin embargo Han salido Luchadores cósmicos Que la verdad Se ha pasado Cabán Comparado a Esos luchadores Medusa La verdad Se queda un poco Atrás Pero aún así Es muy buena Recuerde que Ella consigue Furias Cuando está duplicada Esas furias Dependiendo del nivel De la singularidad Que la tengas Pues haces Bloqueo automático Y si tú tienes La maestría De parada Aturdes al enemigo Ok Entonces Esa es una habilidad Que te puede salvar Mucho Sobre todo En nodos de jefes No vas a aturdir Al enemigo Pero si vas a hacer Bloqueo automático Y te vas a recuperar De un combo Que te estaban haciendo En dado caso Que te llegasen a golpear Es una Conternata Para cualquier Tipo de robot Cualquiera Cualquiera Hasta incluso Nimrod Ok Cualquier tipo de robot Cuando Medusa activa Su armadura astillada Que es prácticamente Nada más hacer Dos golpes medios Combinando Con tu especial uno Y listo Anulas toda habilidad De los robots Toda Cualquier habilidad Las anulas Entonces Es una luchadora Que es muy útil Yo la tengo en rango 3 En una cuenta Y Vaya que la he utilizado Contra jefes Ustedes han visto Uno que otro video Uno que otro gameplay Y yo bajándome A Nimrod De jefe Y vaya que es muy buena Obviamente Con sinergia Se vuelve Mucho mejor Duplicas las furias Puedes conseguir Hasta 4 demoliciones Con tus golpes fuertes Etcétera Etcétera Pero pues bueno Eso ya es hablar Con sinergias Pero no Sin sinergia Sigue siendo muy buena Una luchadora Que te va a servir mucho Y pues bueno Ahora pasemos A la categoría De dioses Chavos Ok Bueno Eh Dioses Vamos a hablar de Hyperion Ok Hyperion Eh Lo considero Mínimamente dios Ok Eh Lo dejo aquí Como dios Porque A pesar de todo Es muy bueno Y lo pongo aquí Porque recientemente Salió Hyperion En Como luchador Disponible De 6 estrellas Ok Eh Antes Antes yo Al menos Yo lo dejaba En posición De bueno Por lo general Porque no existía Versión de 6 estrellas Ok Pero ahora que existe Versión de 6 estrellas Es muy útil Chavos Eh Hyperion Es un luchador Que siempre va a tener Su copio de poder Con golpes fuertes Vas cargando sus furias Es muy simple De utilizar Cuando tienes Tus cargas cósmicas Hasta 3 Puedes Canjearlas Por así decirlo Cambias todo Y activas Una regeneración Que te va a recuperar Cierto porcentaje De vida Eh O sea que Pues prácticamente Tiene regeneración Tiene pues Su poder infinito De De poder Arragudales Que tienes Una de las habilidades Eh Únicas Que tiene este luchador Eh Tienen bastante daño Con su especial 2 Causa demolición También Y aparte Tiene una incineración Que es brutal Y La incineración Aumenta En base a las furias Conseguidas Dentro de Eh La pelea Ok Depende de cuantas furias Consigas El daño Que va a hacer Tu incineración Es muy útil Es un luchador Que pues obviamente Si lo tienen Les va a encantar Y de 6 estrellas Mucho mejor No requiere estar Tanto duplicado O sea No requiere Tanta singularidad Eh Con nivel 40 45 Más o menos De singularidad No sé si En el 6 estrellas Igual se mantenga Eh Pero más o menos A esa singularidad Que tengas A A Hiperion Te Vas a aprovechar Casi Casi su habilidad Eh Al máximo Ok Eh Y de ahí en más Pues nada más Que decir Ya saben Es un luchador Viejo Ya deben de saber Cómo es que funciona Sus habilidades Pasamos al siguiente Luchador Que también considero Un dios Chavos Null Null Es una Belleza Duplicado Duplicado Mucho mejor Lo potencia Un poco más Pero este luchador No requiere Estar duplicado Para hacer Bastante daño Recuerden que Null Va consiguiendo Eh Desventajas De abismo vivo En el enemigo Con los golpes medios Con los golpes fuertes Su habilidad Hace que lo consiga Más rápido Y luego Eh Todas esas cargas De abismo vivo Las puedes Cambiar Por demolición Utilizando especial 3 Bueno al menos Eso es lo que yo hago Es la manera Más efectiva Y cuando tienes Las demoliciones En el enemigo Dependiendo de cuántas Demoliciones les dejes Les haces un daño Brutal Puede llegarse A bajar peleas En el abismo Muy fácilmente Tal vez No a la primera Pero si puede Casi a la primera Entonces Hay una Misión de Karina En el volumen 2 En el que Null Es brutal Si lo tienen Realmente Aunque sea de 5 estrellas Créanme No se van a arrepentir Van a hacer esa misión En un abrir Y cerrar de ojos Sin utilizar muchos recursos Es un luchador Que se puede utilizar Bastante en guerra También No es tan utilizado Porque hay otros luchadores Pero es un luchador Que te puede servir bastante Es un buen defensor Porque como defensor Recuerden que te Hace controles invertidos Cuando Lo aturdes Creo Y le haces un montón De Lo derribas No recuerdo muy bien Pero Si Tiene Inbloqueable Es un luchador Sólido La verdad Tanto como defensor Como atacante Y para utilizarlo En cualquier contenido Del juego Te va a servir Mucho Ahora pasemos Al siguiente luchador Es Corvus Glaive Ok Corvus Como ustedes saben Es un luchador Que yo adoro Amo Me encanta Utilizarlo A veces A veces me muero Utilizándolo Pero Es uno de los luchadores Que más daño Tiene dentro del juego Obviamente De hecho Hay mucha gente A la que no le gusta Utilizarlo Sin embargo Yo creo que Si tienes maestrías suicidas Y sabes Y sabes Como conseguir Las misiones De corvus Es un luchador Que va a ser brutal Te va a ayudar Bastante Sobre todo Para peleas Cortas Ok Hay que Tener en cuenta Esto Esto es un luchador Que te sirve Para peleas Cortas No puedes alargar Mucho la pelea Con corvus Porque recuerden Que cuando pierdes Tus cargas De corvus Tus corvus Tus glaive Church Creo que es En inglés No Pues Entras en un Cooldown O sea Tienes que esperar Un tiempo Para que puedas Volver a recuperarlas Y dependiendo Del nivel singular Que tengas A tu corvus Quiere decir Lo más rápido Que va a A demorar En conseguir De nuevo Sus cargas Ok De ahí en más Es un luchador Que se beneficia Bastante Es utilizado Bastante en guerra Hasta la fecha Es muy pero muy útil De los mejores De las mejores opciones Puede bajarse Hasta luchadores Místicos Puede bajarse Por ejemplo A Dr. Doom En el nuevo 26 Quien diría Que corvus Puede hacerlo Si corvus Puede hacerlo De hecho Me habría encantado Subirlo a rango 4 Pero pues No pude No pude hacerlo Desgraciadamente No teníamos Tantas opciones Para subirlo Pero es un luchador Que sinceramente Sobre todo Si ustedes son fans De utilizar Maestreras asociadas Les va a encantar Bueno Pasemos al siguiente luchador Cosmic Ghost Rider Ok Cosmic Ghost Rider Es un luchador Que en lo personal A mi me encanta Es un luchador Que no necesita Estar duplicado Sin embargo Su duplica Pues Lo hace un poquitín Más fuerte Ok ¿Por qué? Porque Pues La duplica No tiene nada que ver Con el daño Que el hace Ok Es un luchador Que se parece Mucho Al Al Cosmic Perdón Al Ghost Rider Clásico El místico ¿Por qué? Porque dependiendo De cómo termines Tu combo Son las maldiciones Que vas a ir consiguiendo Recuerden que si terminas Tu combo de 5 Con golpe medio Consigues una ventaja De vigilancia La ventaja De vigilancia No Permite que los Enemigos fallen O sea que si Peleas contra un luchador Que sea invisible El Cosmic Ghost Rider Ignora esa habilidad Siempre y cuando La vigilancia Te activa Si terminas Con golpe débil Consigues Un acopio De poder Y dependiendo De las maldiciones Que tengas Es el acopio De poder Que vas a ir Consiguiendo Creo que un poco Más Un poco Menos No recuerdo Muy bien El golpe Fuerte De Cosmic Ghost Rider Le da una ventaja De No recuerdo Muy bien Es como un rayito Pero creo que Es el Le incrementa Su daño Entonces Entre más maldiciones Tengas Vas a ir activando Lo que es La Damnation Que es un daño Que causas un daño Como de degeneración Al enemigo Y no permites Que consiga Incluso poder Como que le bloqueas El poder Y anulas cualquier Ventaja Incluso De hecho Cuando el Damnation Está activo Si tu enemigo Tiene ventaja De indestructible Que creen Cosmic Ghost Rider Lo ignora Y aún así Lo mata Es uno de los Pocos luchadores Que ignoran Este tipo De ventajas Así que si no lo sabían Créanme Que les va a encantar El daño masivo Que tiene Ni que decir Chavos Obviamente Siempre que Utilicen a Cosmic Ghost Rider Deben de saber Que no tienen Que eludir Para que se Aprovechen Sus habilidades Al máximo Una vez tu Activas destreza Pierdes ese daño Siempre y cuando Tu actives El especial 2 Antes de eludir Vas a poder Beneficiarte Ya que activaste La ventaja De precisión Ya puedes eludir Y pues si Recuerden que Cuando eludes También consigues Una misión Una maldición En el enemigo Y pues bueno Tendremos que Profundizar mas Porque la verdad Tiene muchisimas habilidades El Cosmic Ghost Rider Y ya tardamos demasiado Esta es La clase que tiene Mas luchadores Ok Sin embargo Es la clase Mas desbalanceada Del juego Bueno Ahora pasemos A Hercules El mejor Luchador Del juego En lo que a mi Respecta Ok Para mi Este es el mejor Luchador del juego Destrono por Con creces A fantasma Porque Porque Hercules No necesita Ninguna Ojo Ninguna Sinergia Para hacer Un daño Bestial Recuerden que Hercules Consigue Misiones Ya sea Interceptando Puedes conseguir Hasta tres Misiones Tres cargas Por pelea Derribando Al personaje O sea Haciendo golpe fuerte O especial Interceptando Y Derribándote O sea Que si el Luchador Te derriba Con un especial O con un Golpe fuerte Puedes conseguir Otra misión Esta no se utiliza Tanto a menos Que sepas Que no te van A hacer mucho Daño Ya te beneficias De eso Eso ya depende De la persona Tiene Un muy Buen daño Puedes conseguir Más fuerzas Dentro del juego Obviamente En una pelea Solamente consigues Tres Pero puedes conseguir Las doce fuerzas Que el tiene Y cuando está Maxeado Con doce Su daño Es brutal Del daño Más Fuerte Del juego Obviamente Si estamos hablando En comparación De daño Cosmigos Rider Hace más daño Que Hercules Pero Hercules Tiene más utilidad Ok Es un luchador Que no te importa No eludir O sea Con Hercules Si quieres eludir Eludes No afecta en nada Tus habilidades Es brutal Amigos Yo creo que Ustedes ya han visto Demasiados gameplays De él Tiene su inmortalidad Cuando está duplicado Etcétera Etcétera Y para mí Es el rey de reyes Y pues sí Esta es la clase Más desbalanceada Chavos Desgraciadamente A mi parecer Solamente tenemos Cinco dioses Y podrían ser Hasta cuatro La verdad Porque Hiperión podría Bien estar En la posición De bueno Pero pues lo dejamos Aquí porque El de seis estrellas La verdad que es muy útil Y yo ya quiero duplicarlo No lo tengo duplicado aún Pero sí chavos Bueno Esta ha sido Mi tier list Cósmica Chavos Déjenme en los comentarios Qué les pareció Y pues sí Estos son los luchadores Que al menos yo considero Ocupan estas posiciones Y pues ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En la última tier list Cuídense mucho Bye